Buenas a todos, bueno, no os podréis quejar hoy, no sé ni cuántos vídeos llevo, cuatro o cinco, creo que va a ser el último ya de hoy, ¿vale? Luego hay días que no subo ninguno, paso días sin subir ninguno, solo subo uno, pero bueno, hoy han tocado unos cuantos porque había muchos temas que tocar y este va a ser el último y este es de un tema importante, este es de un tema que no va de fútbol, ¿vale? Sí que va de fútbol, ¿por qué? Porque va sobre jugadores de fútbol, pero no es un tema puramente futbolístico, sino es un tema que va bastante más allá, ¿no? Porque, señores y señores, el fútbol es algo que nos divierte mucho, es un juego, es un hobby, es algo maravilloso, ¿no? Pero no deja de ser un juego, la vida es mucho más, ¿no? Que un simple deporte, ¿qué es lo que es el fútbol? Un simple deporte. La vida va de ser buena persona, la vida va de llevarte bien con la gente, la vida va de ir por la vida con un respeto y una educación, ¿no? Y ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar que un jugador ha meado fuera de tiesto, que un jugador ha hecho algo que es repugnante, bochornoso o como lo queráis llamar, es de ser mala persona. Iván Alejo ha puesto este tuit, ha puesto este tuit que va dirigido a Vinicius, ¿no? Los tres icónitos bailando y los dos monos tapándose la cara. ¿Cuándo ha puesto este tuit? Este tuit lo ha puesto, que yo me he quedado absolutamente alucinado, este tuit lo ha puesto cuando a Vinicius lo han eliminado del mundial, ¿no? Cuando a Brasil lo han eliminado del mundial. Claro, esto es un tuit muy racista. Esto es un tuit muy racista por el hecho de que parece, en este caso no, parece que esté llamando mono a Vinicius y se está riendo de los bailes que hace, ¿no? De los bailes que hace. Bien, es cierto que después lo ha tenido que borrar, obviamente, se ha dado cuenta y ha puesto otro, y ha puesto este tuit. Dice, como habéis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir. La corrijo. Pone a tres personas bailando y en vez de los monos, pues pone un emoticono con una persona, digamos, tapándose la boca. Bueno, en fin, yo creo que el otro tuit sí que tenía una connotación racista, pero bueno, vamos a comprarle, vamos a comprarle pato como animal de compañía y él no se refería a lo racista, sino que él se refería a simplemente a que se estaba riendo de Vinicius, ¿no? No solo, no solo, o sea, esto no solo lo hace, pongamos que no es racista, pero esto lo hace ser una persona tonta, o sea, es tonto, es muy poco inteligente. Te estás riendo tú, Iván Alejo, que eres un don nadie, que eres un jugador, bueno, juegas en primera división pues porque algún equipo te tenía que querer, pero que eres un don nadie con todo el respeto del mundo en comparación a Vinicius, te estás riendo de un chaval que está jugando el Mundial en cuartos de final y que lo han eliminado en una tanda de penaltis. Tú que estás en tu casa, como yo, viendo el Mundial, te estás riendo de Vinicius. Al que, por cierto, esto viene, ¿no? De, bueno, de cuando en el partido contra el Real Madrid, del Cádiz contra el Real Madrid, pues, Iván Alejo le dio hasta en el carnet de identidad a Vinicius, fue una falta tras otra, ¿vale? Le dio hasta en el carnet de identidad, se acabaron peleando, ¿no? Y luego salió en los medios de comunicación, porque esto se ve que durante un tiempo se volvió una cosa normal, ¿no? De, yo soy el jugador que da patada, yo soy el jugador de antifútbol, ¿no? Y salgo y digo que Vinicius es el provocador. Esto va. El que es el malo es Vinicius, ¿no? Y tú, precisamente, lo que haces es provocar. Provocar no solo a Vinicius, porque eres así de poco inteligente. Estás provocando a Vinicius y estás provocando a todo Brasil. Porque no solo te estás riendo de Vinicius, que es tu intención reírte de Vinicius, un chaval que te da mil patadas, ¿no? Con todos los respetos, te da mil patadas, sino que te estás riendo de todos los brasileños y de todos los que bailan como una celebración. Tú te puedes decir muy tranquilamente, mira, es que a mí me parece una falta de respeto bailar. Ya está. Ya está. Ya quedas ahí. No, no. Tú vas mucho más allá. Vas mucho más allá y lo que haces es reírte directamente de un chaval que te saca, pues bueno, bastante más educación de la que tú tienes, ¿no? Porque esto se volvió algo, se volvió como un ritual, ¿no? No solo salió Iván Alejo a hablar, salió Fali, salió el jugador del Mallorca, unos cuantos llamando a Vinicius provocador, cuando ellos eran los que eran el antifútbol, ¿no? Vinicius, pues te da regates, te da bailes, te da alegría, te da juego, te da fútbol, te da espectáculo y los provocadores, él era el provocador y lo que acaba de hacer este ser muy poco inteligente y él es el que está provocando aquí de una manera además que lo deja en muy mal lugar. Obviamente le va a caer la del pulpo, pero no solo de aquí de España, o sea, de aquí de España no, le va a caer la del pulpo de Brasil porque, por lo que os estoy diciendo, porque no es normal lo que ha hecho este chaval, que es una mala persona, lo vuelvo a decir, esto es de mala persona, esto es de tener un complejo de inferioridad brutal, esto es de ser tú el provocador y de darle la razón a todos los que decían, Vinicius no es el provocador, lo están provocando a él, tú con este tuit le acabas de dar la razón. Y yo hago este vídeo, me da igual que sea Vinicius, que sea Rafinha o que sea un jugador del Betis, no me importa de qué equipo sea la víctima en este caso, de qué equipo sea al que le han dedicado este bochornoso tuit, es que es una vergüenza, a mí se me caería la cara de vergüenza de hacer un tuit así, no me importa el equipo. Esto es algo que va, como he dicho antes, va mucho más allá del fútbol y se tiene que defender siempre y se tiene que denunciar siempre, porque esto es algo que la gente tiene que conocer, esto es algo que se tiene que conocer y se tiene que dar luz, que mostrar, digamos, la clase de personas que hay a veces y que quedan como los buenos de la película, porque la prensa es la que les da cobijo. No lo he oído en la prensa, si me lo podéis pasar de alguien de la prensa que haya hablado de este tema, yo no lo he visto en la prensa tradicional solo, solo he visto a Quillo Barrios, en donde estoy muy de acuerdo con él y donde me alineo mucho en este caso. Sé que por este vídeo, y es penoso, es muy penoso esto, sé que por este vídeo me dirán que soy madridista, ya estoy acostumbrado, iba a decir una palabrota, me parece una tontería, me parece una tontería. Creo que esto es un vídeo por el que la mayoría de la gente debería estar de acuerdo y quitarse la bufanda de una vez por todas y criticar esta clase de actitudes. Más Vinicius y menos Alejos. Más educación y menos provocación. Más jugar al fútbol y menos ser un bocazas como tú has sido Iván Alejo y luego intentar arreglarlo, porque yo creo que esto tiene que ser sancionable. Sancionan cosas y tonterías como la de Lewandowski, otras cosas que te meten dos, tres, cuatro partidos y cosas que están provocando a otro jugador que están fuera del fútbol. Esto no lo van a sancionar, ya os lo digo yo. Y precisamente porque no lo van a sancionar, pues yo lo vengo a denunciar aquí. Yo lo vengo a denunciar aquí. En fin, nos vemos mañana. Chao, chao.